Hola, soy Bea de La Soleta Arte en Cocina y el día de hoy les voy a compartir y les voy a enseñar cómo preparar masa quebrada o masa brisa, también se le llama así. Es la típica masa que utilizamos para preparar algún paio. Recuerden que los ingredientes y las cantidades vienen en la descripción del video y también recuerden que pueden entrar a mi sitio web que es www.lasoleta.com para imprimir cualquier receta que necesite, incluida esta. La voy a preparar de dos maneras. La primera manera es manual, la vamos a preparar a mano y la segunda es al procesador. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Lo importante de esta masa es, a diferencia de otras preparaciones de repostería donde tenemos que tener los ingredientes a temperatura ambiente, aquí es súper importante tener la mantequilla y el agua muy fríos. Inclusive aquí el agua, si se fijan, la tengo con hielos porque la quiero súper fría y la mantequilla está recién salida del refrigerador. Entonces lo importante es que al estar tan fríos empecemos a mezclar y no integremos demasiado sino que la masa nos quede como con pedacitos de mantequilla porque eso va a hacer que al entrar al horno esos pedacitos de mantequilla se fundan, se genere un vapor y se espoge la masa y quede quebradiza. Por eso se llama masa quebrada. Y cuando lo hacemos en el procesador, como es más fuerte la velocidad y la fuerza, a veces esos pedacitos de mantequilla se pierden. Pero hacerle al procesador también es súper práctico, es súper rápido. Si tienen un negocio y venden pies, la mejor manera de hacerla es en un procesador. Entonces vamos a empezar con la preparación manual. Bueno, para empezar con la preparación manual lo primero que vamos es agregar la harina y vamos a agregar también la mantequilla que la tengo en cubos. A mí por lo general me gusta mucho trabajarla con las manos. También voy a agregar sal, voy a agregar media cucharita de sal. Ahorita yo estoy haciendo la cantidad para nada más una base de pan. Entonces agregué media cucharita de sal y aquí se puede trabajar con las manos. A mí me encanta trabajarla con las manos. Pero hay gente que tiene la mano muy caliente y se le empieza a derretir mucho la mantequilla. Entonces la gente que no puede trabajar con las manos, les recomiendo que use este aditamento o instrumento de cocina que se llama raspa. Y con este van a empezar así a quebrar y a incorporar la mantequilla. Y si no lo tienen, estos los venden en el súper a veces en el área de repostería. Si no, con un tenedor o con dos tenedores se van ayudando para desbaratar. Pero yo voy a trabajar con las manos. Entonces lo que voy a empezar es a agarrar mi mantequilla y a irla desbaratando con la harina. Agarro harina y la empiezo como a pachurrar con la mantequilla. Y empiezo a trozar la mantequilla en pedazos más chiquitos. Queremos que esta mezcla nos quede como si fueran puros chicharitos, chiquitos. Inclusive la harina cambia de color, se vuelve más amarillita. Es como si partiéramos la mantequilla en trozos más chiquitos. Cada trocito de mantequilla estuviera cubierto de harina. A mí me encanta trabajar con las manos. Me encanta ir sintiendo cómo van cambiando los ingredientes, cómo se van transformando. Y la verdad, trabajar con las manos te enseña mucho de los puntos que tienes que, a los puntos que tienes que llegar en la cocina. Esta masa, entre menos se trabaje, mejor. Si se cuentan, ha sido cuestión de un minuto, a lo mucho, un punto y medio. Y ya está lista. ¿Sí? Les voy a mostrar cómo queda la harina incorporada con la mantequilla. Que se hayan formado esos pequeños chicharitos. Vamos a agregar el agua. Recuerden que tiene que estar súper fría. Voy a agregar tres cucharadas. Y voy a empezar, nada más, como a juntar la masa sin manipularla mucho. Nada más, irla como presionando para que se integre. Este punto es muy importante. Aquí es muy importante saber trabajar la masa. Así nos debe de quedar. Entonces es importante. Si nos pasamos de agua, nos puede quedar muy pegostiosa. Si se fijan, aquí yo la toco y no se pega en mis manos. Y si queda muy seca y no la podemos juntar, quiere decir que nos está faltando un poquito de líquido. A veces influye mucho la temperatura que tenemos en el medio ambiente. Si está húmedo, si el día está muy seco o en el clima en el que vivimos. Pero miren qué hermosa quedó la masa. No hay que manejarla mucho. Y ya lo que vamos a hacer ahorita es ponerla en un papel film. La vamos a envolver. Y es necesario reposarla. Antes de extenderla y usarla para nuestro pie, es necesario reposarla. ¿Por qué? Porque cuando nosotros manipulamos harina y agua y empezamos a mover y amasar, activamos el gluten. Y en esta preparación en sí, yo no quiero que el gluten esté activo. Entonces cuando la dejamos reposar, el gluten se relaja y la masa ya está trabajable. Entonces vamos a dejarla reposar por media hora en el refri y vamos a empezar el proceso de la masa que se hace con procesador. Para trabajar en el procesador hay que meter aquí en la harina. Lo primero que tenemos que poner, poner la harina en el procesador. Otra cosa importante, los procesadores como este, por decir, tiene función de puré y de picar. O de picar es como de pulsos. ¿Sí? Nosotros queremos como picar la mantequilla, quebrarla. No la queremos que se nos haga un puré. Entonces pongan en la opción que es chop o picar o pulsos. En esa opción es en la que van a manejar el procesador. Voy a agregar aquí también primero la sal. Media cucharita de sal. Esta masa que estamos haciendo es para tartas saladas. ¿Sí? Cuando la hacemos para tartas dulces hay que agregar azúcar y a veces también se puede sustituir huevo por agua. Esa masa en otra ocasión se la mostraré. Esta es una brise que no lleva huevo. Entonces voy a agregar aquí la mantequilla, que como ustedes saben está súper fría, así la necesitamos. Y voy a empezar a procesar pulsando. Aquí si siente, si ven ustedes como se integró, se volvió como un polvito. O sea, la mantequilla está mucho más integrada a diferencia de la otra que quedaba en pedacitos pero ya la harina cambió de color, se volvió en un todo amarillo, voy a agregar mis tres cucharadas de agua fría y voy a seguir procesando hasta que, ahora sí voy a procesar sin parar hasta que sola se forme la masa y se forme una bolita dentro del procesador. Listo, se fijan es súper, súper rápido, entonces vamos a quitarla de aquí, con mucho cuidado vamos a quitar la cuchilla y quitamos del interior lo que quedó de la masa, miren queda también muy linda, súper manejable, súper suave, no se pega, está también muy linda pero a la hora de extenderla, la que está hecha mano vamos a ver los pedacitos de mantequilla y en esta no, en esta se van a perder un poquito más, pero no hay ningún problema, también es una excelente opción si quieren hacerlo más práctico, si no quieren batallar, es una excelente opción estas manos tienen una cosa que es muy buena y muy práctica, que las podemos congelar para congelarlas hay que ponerlas, yo las protejo mucho del frío, del congelador primero las envuelvo en un papel encerado, después en un papel aluminio y finalmente las guardo en una bolsita de plástico donde le pongo el nombre de la masa, masa quebrada o masa brisa o brise como le quieran poner y le ponen la fecha tienen una capacidad de seis meses, o sea duran seis meses en congelación entonces es muy práctico tenerlas congeladas porque si queremos hacer un paio o algo nada más las sacamos y en una media hora ya están listas para usarse espero que no les haya quedado ninguna duda, cualquier duda háganmela saber en sus comentarios si no se han suscrito al canal no dejen de hacerlo y darle like a los videos que les gusta y sobre todo compartir, compartir los videos con gente que también sea amante de la cocina como nosotros entonces como siempre los invito a cocinar, a disfrutar pero sobre todo poner el corazón de lo que hacen muchas gracias